Ya no se realizará la compra de galletas fortificada, fueron las declaraciones del ministro de Desarrollo Social Raúl Romero. Esto en conferencia de Pensa, donde anunciaba que por motivo de transparencia y para evitar especulaciones, se tomó la decisión de no continuar con la adquisición de las galletas por un monto de 14.6 millones de quetzales. Añadió que no se tiene previsto realizar un nuevo evento y se descarta la compra de las galletas por completo. En este caso, el proceso ha sido agotado, llevó todos los pasos que se establece en ley y al final se toma la decisión correspondiente, que es no hacer la adquisición ni compra de ninguna galletas con ninguna empresa. En este caso, al no haber un evento, al no hacerse una compra a nadie, pues creemos que la Junta Calificadora tendrá que tomar su decisión. Recuerden que la Junta actúa con total independencia y autonomía. Nosotros no intervenimos con ellos, no damos instrucciones, sino que simplemente nos informan las decisiones y acciones que ellos toman y estaremos en espera ahora de ver en ese caso qué acción toman ellos. Señaló que en este tipo de situaciones existen grupos interesados en que se les adjudique las compras de diferentes insumos y principalmente utilizan este tipo de denuncias para que se les brinde. Nuevo Mundo Noticias, Julio López. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.